Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre afinidad. La afinidad es una importante transformación geométrica. La vamos a definir, vamos a hablar sobre los elementos que la componen y sus propiedades principales. La afinidad es una transformación geométrica que a cada punto se le asocia otro punto, a cada recta se le asocia otra recta y, en general, a cada figura plana, como por ejemplo ese cuadrado, se le asocia otra figura plana. Tiene los siguientes elementos. En primer lugar, el eje de afinidad. El eje de afinidad, como podéis ver, es una recta formada por puntos que son afines de sí mismos, como por ejemplo ese punto B igual a B' que hemos marcado. Por otro lado, todas las rectas afines se cortan en el eje de afinidad, como veis, R y R'. Se cortan en ese punto C, que también es un punto doble. En segundo lugar, vamos a hablar de la dirección de afinidad. Cualquier punto y su punto afín están unidos por una recta que va a ser siempre paralela a la dirección de afinidad, esa dirección de afinidad que la marcamos como ese vector D. Si esa dirección es perpendicular al eje, la afinidad se va a llamar ortogonal. Y si no lo es, la vamos a llamar afinidad oblicua. Bien, a continuación vamos a hablar de las propiedades de la afinidad. En primer lugar, las rectas afines a rectas paralelas entre sí van a ser también paralelas. Ahí veis S y T que son paralelas entre sí, pues entonces sus afines S' y T' también lo van a ser. Los segmentos afines en dos rectas afines son proporcionales. Hemos cogido un lado del cuadrado BC y su afín B' C'. Pues bien, si M es el punto medio de BC, M' va a ser el punto medio de B' C'. Y eso ocurre en general. O sea, la proporción puede ser así de un medio, puede ser dos tercios, etcétera. Se cumple la proporcionalidad entre segmentos afines. La tercera propiedad es que las rectas paralelas al eje de afinidad tienen como afines a rectas que también lo van a ser. Ahí veis R y S que son paralelas al eje de afinidad. Pues bien, R' y S' también van a ser paralelas al eje de afinidad. Bien, una vez que hemos visto las propiedades de la afinidad, vamos a ver las formas que hay de que me la definan en un ejercicio. Por ejemplo, esta primera. Me pueden dar el eje de afinidad y una pareja de puntos afines. Otra manera sería que me dieran tres parejas de puntos afines. Si me lo dan así, es muy fácil dibujar dos rectas y sus consiguientes afines. Y por los puntos de intersección de cada recta con su afín, por ahí va a pasar el eje de afinidad. Otra manera sería dándome dos parejas de puntos afines y la dirección del eje de afinidad. Si me lo dan así, es muy fácil dibujar una recta y su afín. En el punto de corte sabemos que por ahí va a pasar el eje de afinidad y la dirección, como queda definida con el vector E, pues será muy fácil hacer pasar por ese punto una paralela al vector E. La cuarta manera sería mediante el eje, la dirección y la razón de afinidad. Ese K igual a menos 2. Si tenemos un punto, por ejemplo, el punto A, como tenemos la dirección de afinidad, la prolongamos y ponemos dos veces la distancia que hay desde A hasta el eje de afinidad. Tal y como veis en la pantalla de esta manera, obtendríamos A'. A' M va a ser dos veces AM. Y el hecho de que sea negativo significa que está al otro lado del eje de afinidad. Si fuera positivo, estaría al mismo lado del eje de afinidad. Pues bien, básicamente esto es todo. Toda la presentación de esta transformación geométrica sencilla y a la vez importante. A partir de ahora, en sucesivos vídeos, veremos ejemplos concretos de ejercicios de afinidad. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.